Cuando llegué a Valledupán Cuando llegué a cinco esquinas Embelezado, mire, yo me quedé embelezado Viendo una morena hermosa Y ahora donde yo voy En mi corazón reposa Una fuente cristalina Reflejo en mi corazón Este distraje a un guajira Y me pide una canción Escúchame Celia Cruz Morena, esta es tu canción Para ti será un encanto Pa' mí un capullo de amor Escúchame Celia Cruz Morena, esta es tu canción Para ti será un encanto Pa' mí un capullo de amor El reflejo de tus ojos Me entra en mi corazón Mira que de ese momento Por ti siento una pasión Escucha Valledupán Tus mujeres son las flores Tus flores son las mujeres De fragancia espiritual Música El reflejo de tus ojos Penetra en mi corazón Mira que de ese momento Por ti siento una pasión Escucha Valledupán Tus mujeres son las flores Tus flores son las mujeres De fragancia espiritual Música Bueno, de los lentes Para toda Venezuela Con puro amor Música 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 El reflejo de tus ojos Penetra en mi corazón Mira que de ese momento Por ti siento una pasión Escucha Valledupán Escucha Valledupán Tus mujeres son las flores Tus flores son las mujeres De fragancia espiritual Música 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 Música